Hola amigos, soy Justino Vive y hoy os traigo el nuevo juego de Invisimals, la resistencia para PS Vita que ahora mismo os voy a enseñar combates, todo acerca del juego Vamos a ver como es el juego, parece muy interesante, bueno ya he jugado pero... ¿Sabes? Soy de rango protector porque me está viciando todo el fin de semana Y mira aquí tenéis el modo historia que está por aquí, combate rápido, multijugador y opciones Vamos a darle a combate rápido o modo historia Va, modo historia Y pues... ¿Qué es eso? Vale Y bueno, el juego se ve bastante bien comparado a otros juegos Bueno, de Invisimals, claro Y entonces, aquí está la tienda, donde sabéis los cazadores de Invisimals, bueno ya, donde podéis comprar vuestro... Donde tenéis los vectors y podéis comprar cualquier cosa, pack de vida, pack de resistencia, comprar eso ya También podéis vender, por si aún os habéis metido en el mundo de Invisimals, también podéis vender vuestros Invisimals Y bueno, pues aquí, luego os enseño mis Invisimals, tranquilos Y podéis vender vuestros vectors y vuestros Invisimals Bueno, os voy a enseñar los Invisimals que he capturado hasta ahora, sobre todo los nuevos que han sacado en estos videojuegos Vamos al Hostal Picamos Y bueno, los nuevos creo que serían este Tranquilos porque este negro así, que soy yo quien le he cambiado el color Que aquí está fino, eh Es de nivel 17 y se llama Reptyrant Bueno, tiene vida 500 Armadura de 150 y... bueno, ya lo podéis apreciar Aquí tenéis sus ataques, su fuerte tiene 77, su rápido 55 y sus básicos 33 Bueno, los superataques y la biografía Bueno Y creo que es nuevo, de este juego Y también la que seguro que es nueva es la Lynx También le he cambiado el color, lo siento, es que me gusta cambiarle el color a las cosas Está fino Y pues es Pup, eh O sea que imaginaos la Max Bueno, es una no Invisimals que me gusta mucho Luego Swampamaster Swampamander, perdón También es una no Invisimals También le he cambiado el color, lo siento Bambi Que le he puesto yo el nombre En realidad se llama Sabana También le he cambiado el color Porque está... es que son tan bonitos si le cambias el color Y bueno, esta es Sabana Luego Macadam, este Macadam, esta Invisimals sí que no le he cambiado el color, tranquilos Que es un... bueno, una Invisimals que es nueva Todos los que creo, a ver... Sí, todos los que he presentado hasta ahora son nuevos Golbug Este no es nuevo, claro, ya lo conocéis todos Flameclaw Ice Lion Pup Ice Lion Max, que este le he cambiado el color Que, no sé, me gusta Me gusta más este color Es el Invisimals que a más nivel tengo O sea que... Siempre lucho con él Roarhide Este sí, le he puesto Rana Pero se llama Toxitoa, tranquilos Chupacabra Le he llamado Pedro porque, no sé Sí Mimitos Miau Miau Que sería el Ocelot Bueno, yo le he cambiado el de esto a muchos Y pues mira, ya que estamos aquí Vamos a evolucionar a nuestro Shaumao Pup Venga, lo vamos a evolucionar Vamos para allá Tocamos y evoluciona Evoluciona A Shaumao Colt Shaumao es un Invisimal Que cuando era pequeño Siempre me gustaba mucho Vamos a subirle un poco la vida Dos de vida Dos de armadura Y uno de ataque Perfecto Y Shaumao es un Invisimal Que de pequeño me gustaba mucho Sí Me encantaba Bueno, vamos a salir Protector Subimos un rango Bueno Una estrellita Ahora vamos a seguir viendo Mis Invisimals Bueno, aquí tenemos a Griffo Max Que es un Invisimal nuevo Pero de la Alianza Jester Pup Que también es nuevo Pero de la Alianza Luego Le he puesto para Garraco Porque Raptor Uber, Jackal Que Que, que, que En este juego A mí me costó Mucho capturarlo O sea, mucho Demasiado Me costó como una hora, ¿no? Sí, una hora Luego Ahora os voy a enseñar Tipo Extractor Este sería Turbo Cold Que es un Invisimal Bueno, Extractor Digamos Que lo capturé hace poco También Luego Fanbot Que es otro Extractor Ahora casi todos son Extractors Meme Que no le he cambiado el nombre Se llama así Luego Drilladrom No, Drilladrom Bueno, perdón Que son Un Extractor Ahora casi todos son Extractors O sea Red Charge Que este sí que le he cambiado el color Rojo mola, ¿eh? Luego Monohibon Que se llama Excavator Que, bueno Sí Tiene pinta de mono Luego Barkbot Otro Barkbot Luego Night Stalker Está aquí Tan Tan feliz Blast Furnace Es que si lo veis en combate Lo voy a sacar Pero Es que Este Invisimal Extractor Es gigante Dozer Que también es muy bueno Con el cañón Que tiene ahí en la espalda Y a medida Es que le gana Luego Skewter Que también le cambié el color Así verdito Y ya está Esos Son Todos mis Invisimals Y ahora vamos a Hacer un combate Con ellos Vamos a hacer un combate Con el gigante Bueno El extractor Quiero hacer el combate Contra uno pequeñito Para que veáis La diferencia De tamaño Que es brutal Contra Jester Pup Habitat Pues no sé Uno bonito Pues este Muy bonito El de magma Mira Jester Pup Al uno Es que mira No Todos mis Invisimas ¿Dónde está el gordo? El grande Vale ¿Dónde está? Aquí está Es que veis Es gigante ¿Ya? ¿Ya en la foto? Es gigante Comparado al otro Pero ya veréis Es enorme Es enorme Este bicho Es enorme Es que veis ¿Veis la diferencia De tamaño? Es que es enorme Es enorme Es que le mata Vale Que le mate Dos golpes Porque es un Invisimal Del uno al ocho Hay diferencia Pero quiero decir Lo que quería Que veáis Sería la diferencia De tamaño Que este Invisimal Es gigante Yo la primera vez Que me enfrenté A él Fue brutal Le decía ¿Qué? Y bueno Vamos a hacer un combate Dos contra dos Que creo que es una nueva modalidad No sé si en el nuevo alianza estaba Pero Vamos a hacer contra estos Este Vamos allá Tiruriruri Vamos a coger a En Isleion No No mira Vamos a coger Al Pues que no sé Mira Isleion mismo Porque me gusta mucho Isleion Ah mira Dos contra uno Perfecto Cogemos vida El vector de vida Y vamos Al lío Tío Si estoy listo Es que veis Le reviento No No tiene ninguna oportunidad Es que veis Ya Estos combates Solo me sirven Para coger vectors Bueno Este hombre Que va a seguir Haciendo cervatana Buen golpe Si Buen golpe Te voy a reventar Bueno Y aquí nuestro Ice Lion Que es super poderoso Está a nivel 18 Nada Un buen entrenamiento Y bueno chicos Vamos Ya iré subiendo Más vídeos Cuando ya tenga Más invisimas Y Perdón El modo historia Es Bueno Lo mismo Que Los extractors Quieren dominar El mundo invisimal Y que tienes Que impedirlo No cambia mucho En la historia Pero Las cinematográficas Están bastante bien Luego aquí Esto es un modelo único No, no, no Pero No tengo el invisimals No alianza Me gustaría probarlo Pero no lo tengo Y bueno Aquí está El portal sombrío Para capturar Los invisimals Aquí tenemos La casa del Conocimiento Para Para hacer Puzzles Aquí el laboratorio Que no sé si En la nueva alianza Se podía Decídmelo Que hacer Nuevos vectores Crear nuevos vectores Decídmelo Porfa Luego aquí Donde guardo Mis invisimals Aquí es La choza del explorador Encontrar recursos Para ayudarte A crear vectores Y aquí la tienda Y bueno No hay gran cosa Enseñar mi rango Que sería El protector Nivel 16 Aquí mis vectores Que tengo comprados Y los ingredientes Que he cogido Y bueno chicos Nos vemos En el próximo vídeo Donde ya os diré Más cosas Del nuevo juego Invisimals La resistencia Que es un juego Que me está empezando A gustar bastante Hasta luego Adiós 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 Adiós